Cumpliendo con su calendario escolar, el Colegio Seminario San Pedro Claver realizó actos protocolarios dentro de los cuales celebró a las mujeres de la institución su día. Estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer y lo estamos haciendo con el homenaje a nuestros símbolos patrios. Hemos iniciado la jornada con nuestra celebración eucarística, con una santa misa ofrecida en acción de gracias por el papel de la mujer, por el papel que a lo largo de la historia la mujer ha prestado a la humanidad y nosotros hoy le hemos rendido un homenaje de agradecimiento a las damas, a las mujeres de nuestro Seminario San Pedro Claver. Además de esa celebración fue oficialmente posesionado el gobierno escolar, el cual días atrás en proceso democrático fue elegido por los estudiantes de la comunidad educativa. Hemos tenido la posesión del gobierno escolar, hemos en el homenaje que se le rindió a la mujer ya las diferentes instancias del Seminario San Pedro Claver han recibido la posesión y han hecho el juramento para iniciar en forma el año académico 2018. Representantes de primaria y bachillerato ahora conforman el gobierno escolar, quienes serán los voceros de los estudiantes ante sus necesidades y deberes. Invitar a toda nuestra comunidad claveriana a que asumamos con mucho entusiasmo este año académico 2018, ya llevamos un poco más de un mes y invitar a toda la comunidad a que nos sigamos formando, a que sigamos aprendiendo, a que sigamos cultivando valores humanos cristianos tan urgentes y tan necesitados en el día de hoy.